www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo Doctora Elizabeth Muñoz Cabrera, para que nuestra comunidad tenga conocimiento bueno, entendemos también que nuestra comisaría corre el riesgo de que se repliegue hasta Chocope ¿Por qué? El motivo de que estos locales en los cuales ellos hacen presencia no están saneados ¿Cuál serían sus palabras respecto a esto? Bueno, estamos nosotros como integrantes de la Junta de Sinal haciendo las gestiones iniciales para poder pedir la donación al Ministerio del Interior de ambos locales para que, bueno, uno que ya está funcionando en la actualidad la ministra comisaría y en el otro local antiguo que está destruido está nada más bonito, se ve la fachada por fuera, pero por dentro está muy destruido con la finalidad de que puedan funcionar a futuro, un futuro no muy lejano nuevos ambientes para una... queremos tener unidades operativas especializadas queremos tener un complejo policial entonces, con la finalidad de que alberguen mucho más personal policial acá en nuestro distrito y así podamos podamos tener nosotros la tranquilidad que nos hace falta Francisco Ramírez Infantes, con respecto a lo que la doctora nos acaba de comunicar y informar a la comunidad ¿Cuáles serían sus palabras respectivas? Bueno, primeramente quiero expresar mi más respetuoso saludo a la Policidad Casagrandina y decirle que los miembros de la Junta de Sinal de Seguridad Ciudadana estamos sumamente preocupados por el excesivo deterioro del desencuentro del local policial así mismo hemos descubierto que este local no pertenece al Estado sino pertenece a una entidad privada, no a la empresa Casagrande en ese sentido queremos pedirle de forma muy especial a la colectividad casagrandina que nos apoye con las firmas del memorial que estamos llevando a cabo necesitamos en Casagrande seguridad a las ciudadanas ya hemos escuchado a los señores presidentes del Congreso de la República y al señor presidente del gobierno actual que van a darle prioridad número uno a las ciudadanas necesitamos que el pueblo de Casagrande tenga tranquilidad, tenga paz para que pueda desarrollar sus actividades de forma... Señor Julio Bazán, muy buenas noches con respecto a la seguridad en que vive o inseguridad en que vive nuestro distrito y con respecto a esta reunión, ¿cuáles serían sus palabras e invitación a la comunidad? Bueno, recalcar lo que dijo ya el amigo Ramírez la policía nacional no cuenta con un local propio entonces la invocación a toda la población de Casagrande y todos sus anexos que pertenecemos al distrito de que pueda apuntar las firmas correspondientes para poder solicitar a las autoridades de la empresa de Casagrande y le den donación al Ministerio del Interior para que se hagan las gestiones correspondientes del Ministerio para que se quede a la construcción de este complejo policial ¿Quiénes estarían conformando este comité en quien va a hacer esta gestión, esta petición a la empresa de Casagrande? Bueno, acá tenemos los nombres el señor Luis Leiva Arojo el profesor segundo honorio su oficial de la Policía Nacional el señor Ramírez el señor Johnny Chotón el señor Gonzalo Fernández el señor Jorge Muñoz y el señor Elías Saldaña y quien les habla es Julio Basán ¿De qué manera se estarán recolectando esa firma? ¿Estarán yendo a los mercados? ¿Estarán en lo que es acá la Plaza de Armas? Bueno, el día de hoy hemos coordinado de que un grupo va a estar en la puerta principal del mercado de Casagrande otro grupo va a estar en la paradita de Casagrande en el mismo distrito y también en la Plaza de Armas y también lo vamos a coordinar con alguno de este comerciante para que esté en cada una de las tiendas comerciales dentro del mercado www.elvallechicama.com la web al servicio de su pueblo